hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias por estar aquí ahora les traigo un nuevo vídeo chicas no sabía en esta ocasión qué hacerles porque como acababa de venir de los ángeles no tenía ni idea qué hacer y de repente se me ocurrió esta idea este de decoración para mi trabajo para todos ustedes que no saben yo trabajo haciendo manual manualidades en un asilo de este de ancianitos verdad entonces este yo los entretengo haciéndoles con estas manualidades y en esta ocasión chicas este voy a hacer una mariposa de muchos colores como pueden ver aquí yo ya empecé les voy a enseñar los papeles que uso hace este corto pedacitos así en tirizas le digo yo y estoy usando el car que es donde los estoy esté cortando aquí poco a poco ya hice este a uno miren y este eso es bien fácil de hacer y a las señoras les encanta estoy haciendo estos porque los quiero poner como decoración porque mi jefa va a tener un evento donde van a venir es como se llama en inglés se llama draft queen draft um draft queen algo así es un evento donde donde van a venir dos personas vestidos de mujer parece algo así yo no estuve en ese evento pero ellos se divirtieron y quise hacer estas mariposas de muchos colores que representan este vino la herencia gay verdad entonces quise hacer eso verdad y así están viendo ustedes aquí es mi lugar de trabajo para todos ustedes que no conocen mi trabajo aquí estoy este en veces hago mis ejemplos en la casa pero la mayoría de veces no estoy lo hago ahí con ellas verdad y aquí estás viendo que estoy teniendo mi clase todas estamos divirtiendo los muchos todas estas son las decoraciones que hicimos la pasamos muy bien este les agradezco a todos ustedes por pasar viendo este vídeo corto pero les quiero enseñar lo que hacemos verdad cada semana es un proyecto nuevo ya terminamos este proyecto vamos a empezar otro espero que ustedes estén esté pasando un día muy bonito los vemos para la próxima vez